La biografía de Manuel Espejo nos muestra a una mujer valiente que se enfrentó a los estigmas sociales en los que se daba prioridad al hombre frente a la mujer, convirtiéndose en un icono del feminismo. Se luchó, contribuyó notablemente a la independencia del Ecuador. Manuela de la Santa Cruz Espejo y Aldaz nació el 20 de diciembre de 1757 y falleció el 20 de diciembre de 1829, justo el día de su cumpleaños. Fue criada en un hogar conformado por Catalina Aldaz y Luis Espejo, sus padres, quienes le proporcionaron una estricta educación. Su padre era un hombre con orígenes indios y su madre era hija de una esclava que había sido puesta en libertad. Manuela de la Santa Cruz Espejo y Aldaz fue una periodista, enfermera, feminista y revolucionaria ecuatoriana. Su contribución en Ecuador, Manuela Espejo fue una notable enfermera durante el brote de la fiebre amarilla en Ecuador. Colaboró en este tratamiento con esta dura enfermedad junto a su hermano, Eugenio Espejo, uno de los mejores médicos del país. En el ámbito del periodismo, Manuel Espejo escribía diversas publicaciones en primicias, diario ecuatoriano que rompió las reglas de la época y dejó que una mujer publicara artículos dentro de sus páginas. En primicias defendió a los perseguidos políticos la posición de la mujer dentro de la sociedad. Manuel Espejo creció en el seno de una familia muy humilde. Debido a las restricciones de la época, su madre le pedía a sus hermanos que le enseñaran lo aprendido en la escuela. Su hermano le enseñó apreciar aún más la medicina y la ciencia, ya que este era un gran médico. Y cuando él iba a casa de sus pacientes, ella lo acompañaba. Manuel Espejo se casó con un joven mucho menor que ella. José Mejía tenía 21 años y ella 44. Este matrimonio se llevó a cabo ya que ambos compartían dos grandes pasiones a pesar de la diferencia de edad, los temas científicos y el pensamiento ilustrado. Sin embargo, el amor no duró mucho. Cuando Mejía debe trasladarse a la corte de Cádiz en función de diputado, no vuelve a responder a su esposa ni a buscarlo. Espejo muchas veces tuvo que ocultar su verdadera identidad. No se le daba el suficiente mérito por todas las cosas que logró en una época que era totalmente machista y restrictiva para las mujeres. Sin embargo, se convirtió en una de las mujeres del Ecuador más ilustradas en ciencias. Ecuador fue libre el 24 de mayo de 1822. Tuvieron que pasar 57 años para que Manuel Espejo viera su sueño convertido en realidad. Un país libre del yugo español. Gracias a su gran y reconocido labor, fue aclamada por todas las personas del país y se volvió tanto una figura importante para la independencia como para la historia de Ecuador en distintos ámbitos. Su muerte se produjo a los 76 años de edad en la ciudad de Quito. El legado que dejó Manuel Espejo a su Ecuador natal es incalculable. Es considerada como la primera polinista de su país, una pionera en la lucha feminista y una de las grandes pensadoras de la historia del continente americano.